¿Qué es la ciudad de Tijuana? ¿Qué es la ciudad de Tijuana? ¿Qué es la ciudad de Tijuana? En forma, Jorge Álvarez, subprocurador de justicia zona tijuana, precisó que tras la conversación con las mujeres un par de hombres se aproximaron a los migrantes para preguntarles cuánto dinero tenían. ¿Qué es la ciudad de Tijuana? 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 ¡Suscríbete al canal!